Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro video más. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que va a ser, ya es un clásico en el canal, y va a ser mercado. Antes de empezar les quiero recordar que el 95% de las personas que ven los videos a través del tiempo no están suscritas. Si tú me quieres apoyar que mi contenido sea mejor cada vez, suscribirte es una granísima opción. Sin nada más que decir, ahora sí, empecemos. ¿Pero qué vamos a ver hoy? Pues va a ser la capa de The Ford, nivel 5, obra maestra, encantada del 3. Y esta capa se vende súper súper bien. Y les voy a ir contando un poco cómo se vende tan bien, cuánto cuesta hacerla y dónde podemos venderla. Cuesta alrededor de $242,000 hacerla, entre $224,000 y $242,000 hacerla desde cero. Pero eso sí, te va a costar un poco más de dinero si no compras o puedes hacer las capas, obras maestras, así nivel 5. Las tienes que comprar en Carlon. En Carlon están súper baratas, cuestan $60,000, máximo $70,000. Y hay que encontrar la cara. Porque en otras ciudades va a estar muy cara y prácticamente su precio dobla. Si en Carlon vales $60,000, puedes hacer un transporte. La ciudad más cercana es Britwatch, son dos mapas, entonces, y está súper tranquilo el viaje, a mí nunca me ha pasado nada, yo se lo recomiendo. A lo mejor algunas personas ganquen, eso va a parecer y siempre va a ser muy normal, pero a mayor de tiempo está muy tranquilo. O sea, literalmente una capa de $60,000, un corazón cuesta $50,000 y una insignia cuesta $45,000. Todo eso nos va a costar entre $120,000 y $150,000, no hay más. Y después de eso, tenemos que hacer las reliquias y todo lo demás. Va a tener un precio combinado en sí en sí en $220,000. Y aquí de fondo les pongo el precio para que vean que es muy sencillo y para que también vean el proceso. Va a ser muy, muy tranquilo y muy, muy fácil. Esa es mi recomendación de la semana. Y no se preocupen porque este precio baje. También les voy a dejar asignado y de fondo cuántas personas juegan actualmente en Avion Online. Avion Online prácticamente alcanza las $200,000 personas siempre. Siempre, siempre, siempre. A lo mejor falta un poquito de personas en vez en cuando, no sé, un lunes en la mañana, un martes en la mañana. Pero si tú vienes esta capa constantemente, va a ser muy bien y va a ser muy lucrativo. Pero prácticamente, vendiéndola también de fondo, se los voy a dejar en Bridge, en Defort, en Caerleon, en muchas ciudades. Su precio le sacas un profile de unos $50,000 mínimo, máximo $100,000. Entonces, esta es mi recomendación de la semana para que ustedes la aprovechen. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!